Vamos todos a compartir, atención a los que crean memes en las redes sociales, vamos a colocarle dos colmillos en la cara a ese elemento que estamos viendo ahí, porque no es Celso Marrancini que hay que llamarle, es Drácula Marrancini, ya que es un chupasangre del sudor y del dinero de los pobres de este país. Uno de los principales enemigos de los pobres de República Dominicana es ese sujeto que estamos viendo en estos momentos. Celso Marrancini, Drácula Marrancini ha venido con más sed que nunca de chuparse los recursos de este país a través de la CDE y ha adelantado que la República Dominicana debe prepararse para los apagones que vendrán en los próximos meses y llamó al pueblo a tener paciencia. Oiga bien, qué descaro. Y encima de eso se burla de este país y dice que los que protestan son los que menos pagan. Qué falta de respeto. Aquí hay gente que deja de comer para pagar la energía eléctrica, que deja de vestir, de comprarse unos zapatos, una camisita, unos pantalones para pagar la energía eléctrica. Y este sujeto dice que los que protestan y se quejan son los que menos pagan. Como que hay que aguantarle los abusos a estos verdugos que nos tienen como sus esclavos subyugados. Y ha dicho también encima de eso que los sectores dominicanos tienen el hurto en su ADN. Claro que sí, empezando por muchos políticos y empresarios como usted, corruptos y ladrones que viven haciendo negocios con el sudor y el dinero del pueblo. Porque cuando usted estuvo como vicepresidente de la CDE, la desmanteló, acabó con ella. Y si hay uno que no puede hablar de mala paga en este país es usted, porque todavía el sol de hoy, después de décadas de usted ser vicepresidente de la CDE, todavía le debe a suplidores locales y extranjeros. Porque si hay un mala paga en la administración de la CDE se llama Celso Marrancini. Nadie le quiere fiar a ese señor porque para pagar es un problema. Y así está él diciendo que los dominicanos son malapagas y que los que se quejan son los que menos pagan. Aquí pueden haber barrios que no pagan el servicio eléctrico, pero la mayoría de los dominicanos religiosamente paga el servicio de la energía eléctrica. Sin embargo, lo que recibe son apagones y encima de eso viene este elemento a chuparnos la sangre nuevamente, como si fuera un santo redentor, el salvador, después que acabó con la CDE. Y los problemas que tenemos hoy en día en el sector eléctrico dominicano, parte de ellos fueron ocasionados por este sujeto, por este vampiro, que hoy viene a burlarse del pueblo y a presionar al pueblo y a enrostrarle a este pueblo su falta de respeto. Y ahora lo traen como el salvador a acabar con lo que queda de la CDE, a terminar de hundir este país. Adiós que nos proteja.